Un mago, un bárbaro, un elfo y un enano han perdido todas sus posesiones. Para enfrentarse a su próxima aventura necesitan nuevo equipamiento, por lo que se ven obligados a robar en el centro comercial. Tras cometer el hurto tendrán que escapar a tiempo del lugar. Así es este juego cooperativo en tiempo real. 24 losetas de centro comercial, loseta de robo, 9 tarjetas de acción, 4 peones de héroe, peón de haz algo, reloj de arena de 3 minutos, 12 marcadores de fuera de servicio, hoja de puntuación, instrucciones. En función de la dificultad deseada se escoge un escenario. Se toman las losetas de centro comercial indicadas en él y se barajan. La de inicio se situará en el centro de la mesa, ya sea por su cara A o B. Los cuatro peones se colocan en ella. La loseta de robo se deja a un lado por su cara A, así como el reloj, el peón de haz algo y los marcadores. Tras coger las tarjetas de acción en función del número de jugadores, se reparte una a cada participante. Es importante que estas tarjetas respeten la dirección marcada por la loseta de inicio. En ella se muestran la habilidad o habilidades que cada uno podrá llevar a cabo, ya sean para moverse, subir o bajar escaleras mecánicas, utilizar un vórtice o explorar. En este juego no está permitida la comunicación. Se trata de un reto en tiempo real, por lo que el reloj de arena con sus tres minutos marcará el ritmo de la partida. El objetivo es robar los objetos correspondientes a cada héroe y escapar antes de que termine el tiempo. Una vez girado el reloj, se hará el silencio. No existen turnos, por lo que todos interactuarán con los peones de forma simultánea, respetando sus habilidades. Un peón podrá moverse cualquier número de casillas en línea recta. Quien tenga la habilidad de movimiento hacia la derecha, será el único que pueda desplazar a los héroes a la derecha, y así con todas las direcciones. El jugador con esta habilidad podrá hacer subir y bajar a los héroes por las escaleras. Un peón podrá desplazarse desde cualquier casilla a un vórtice de su color. Como es lógico, solo el jugador con esta habilidad podrá utilizar los vórtices. Quien tenga esta habilidad colocará una nueva loseta en el escenario, respetando la flecha. Solo podrá realizarse si el peón se encuentra en la casilla de exploración de su color. A partir de ese momento, todos podrán moverse hacia la nueva loseta. En los escenarios aparecerán las casillas de reloj de arena. Cada vez que un peón se sitúe sobre una, se girará el reloj, independientemente del tiempo restante. Esa casilla quedará fuera de servicio. Una vez que cada peón esté sobre el objeto de su color, se habrá cometido el hurto. Se gira la loseta de robo que nos indica que los vórtices están desactivados. El objetivo de ahí en adelante será conseguir que todos los peones escapen del centro comercial por las casillas de salida de su color. La partida será un éxito si todos escapan antes de que se agote el tiempo. Por su parte, todos pierden si no han conseguido salir a tiempo. Puesto que no está permitida la comunicación, es de gran utilidad recurrir al peón de Haz Algo. Podrá colocarse delante de un compañero para indicarle que debería hacer uso de su habilidad. Cada vez que el reloj se gire, los jugadores podrán hablar, pero solo hasta que se realice una acción. Magic Maze cuenta con 17 escenarios en los que intercambiar las habilidades al girar el reloj, pasar por pequeños túneles o activar el altavoz. Desactivar las cámaras de seguridad o moverse por centros comerciales multidimensionales son otras de las opciones que se proponen en ellos. Los jugadores más expertos también tendrán la posibilidad de crear sus propios escenarios. Respecto a su modalidad individual, el jugador irá levantando tarjetas de su pila de habilidades hasta dar con la que necesita a cada momento. Gracias por ver el video.